... Se jugarán, no te voy a decir los nombres de los partidos, 41 partidos y mañana 8 más. O sea que hay unos cuantos partidos de copa. Y Carlos Alcaraz, hablando de tenis, que ha reaparecido en el Master 1000 de París y ha perdido. Ha perdido en su primer partido ante el ruso Romansa Fiulín. Lleva una serie de días un poco... Hombre, que ha estado lesionado, pues la hora de la lesión. Y ahora se tiene que poner, anduvo muy fallón ayer, se tiene que poner al día, lógicamente. No es Superman. Yo tengo tanta fe en este muchacho. De verdad, lo tengo tan claro. Vosotros lo teníais claro con Leonor. Yo también. Pues igual de claro, que lo tengo con una cosa, lo tengo con la otra. Pues sí. Que no, veas puesto aquí, no sería mala idea. No sería mala idea. A ver qué se te ha ocurrido. Pues mira, se me ocurre que se podían juntar los dos, vamos a ver. Sería, por primera vez en el mundo un tenista sería rey con sorte. A ver si me entiendo. Y una reina, pues la cosa es campeona del mundo. Y una reina, pues sería campeona del mundo con sorte. Deja que la última vez que se dio a alguien de la nobleza, con la realeza. No salió bien, por ti está la cosa. No salió bien. No salió bien. Vamos a ver con un tenista. Ya estuvo Carolina de Monaco, que estuvo con Guillermo Vila. Bien, pues eso, pues no salió bien. Que me tiré yo de los pelos porque me ganó por la mano. Mejor que me eurovié. Nos quitó a ti y a mí la oportunidad. Guillermo me ganó por la mano. A ti con Carolina y a mí con Estefanía. Y no, y fíjate, seguramente se habrán arrepentido. Porque lo bien que fueran estado, una contigo mora. Hombre, hombre. Y la otra con la cosa. No, que luego tuvo que ir por los circos del mundo arrastrándose. Por no saber elegir al hombre adecuado. Familia, vosotros os imagináis un noviazgo entre la princesa de Asturias, ¿no? La princesa Leonor y el número uno del mundo, Carlos Alcaraz. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal, que es totalmente gratuito. Y dejar un buen like también, que es totalmente gratuito. Y este rumor está corriendo como la pólvora por los medios de comunicación. Que podríamos tener noviazgo. Y quiero que le deis un buen like tanto al número uno del mundo, Carlos Alcaraz. Como, que es tenista, ya sabéis. Como a la princesa Leonor y futura reina de nuestra querida España. Pues se está corriendo como la pólvora este rumor de que la princesa Leonor y Carlos Alcaraz, el tenista, puedan ser novios. Ya sabéis que hace un tiempo se le relacionó con un soldado en el pasamano. También que era compañero de academia. También hace un tiempo se le relacionó con el príncipe de Marruecos. Pero la noticia que ahora mismo corre con más fuerza por las redes sociales es que la princesa Leonor y Carlos Alcaraz serían o podrían ser la nueva pareja de novios en España. Algo que sería tremendo. Esto es un rumor que desde luego deja impactados a tanto a la reina Leticia, al rey Felipe VI, a su abuelo, a su abuela, el rey Juan Carlos y doña Sofía. Y bueno, a toda la prensa del corazón en general. No, vosotros decirme a mí esto, si se llega a confirmar esta noticia, quiero que la compartáis mucho por vuestras redes sociales. Esto es un auténtico bombazo de relojería. Porque nunca, vamos, nunca nadie se lo podría imaginar que la princesa de Asturias y Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, sean novios. Pero la realidad es que los rumores están ahí. Y hay un dicho en España que la mayoría de las veces no falla, que cuando el río suena, agua lleva. No sé a vosotros qué os parece todo esto, pero esto si al final se confirma, no me digáis que va a ser el auténtico noviazgo del año 2023, que falta poquito para acabarlo y entrar en el 2024. Esto, desde luego, que yo cuando lo he escuchado en el programa de Carlos Herrera, cuando lo he escuchado hoy, es una auténtica pasada. Y, desde luego, que me he quedado, pues como estáis quedando vosotros ahora mismo, alucinados y alucinadas. Porque ¿quién no lo iba a decir a nosotros, no? Que Carlos Alcaraz y la princesa Leonor podrían ser novios. Nadie, lo mismo que yo me estoy quedando de flipado ahora mismo, igualmente de asombrado o asombrada, te estarás quedando tú que estás viendo este vídeo. Os voy a decir una cosa, y esto ya es una opinión personal. Para mí, para mí, hacen, yo lo digo de corazón, una pareja excepcional. Vamos, excepcional. Pero vamos, totalmente. Para mí hacen una pareja que ojalá esta noticia en un futuro se llegue a confirmar y resulta ser que son novios de verdad. Pero es que estos rumores están corriendo por los medios de comunicación, por redes sociales, por todos los sitios. Si esta noticia se llega a confirmar, yo la verdad que os digo, por mi parte, yo me pondría contentísimo porque hacen una pareja fenomenal. De verdad os lo digo, tal y como lo siento. Pero así, tal cual, para mí hacen una pareja fenomenal. Carlos Alcaraz, un chaval majísimo. La princesa Leonor, pues qué vamos a contar de ella. Una chavala también que es majísima también. Guapísima también. Entonces, ¿qué más podemos pedir? ¿Os imagináis los futuros reyes? La princesa Leonor y Carlos Alcaraz. Sería una auténtica bomba, pero vamos, bomba donde las haya a nivel de prensa internacional. Ya no solamente aquí en España, prensa internacional. A mí me encantaría. Y a ti, que estás viendo este vídeo, te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gustaría o no te gustaría? Os agradezco que me dejéis vuestra respuesta en el cajetín de comentarios. Antes de irme, deciros que os podéis suscribir, por favor, al canal, que es totalmente gratuito. Y no os cuesta nada y dejad vuestro like a Carlos Alcaraz y a la princesa Leonor. Gracias comunidad, suscribiros los que no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos.